Alarma en Indonesia luego que un potente sismo de 7,1 grados de magnitud sacudió el martes Bali y otras islas del archipiélago. Según el Servicio Geológico Estadounidense, el movimiento tuvo lugar en la madrugada, con el epicentro a unos 515 kilómetros de profundidad, cerca de la costa noreste de Bali. Le siguieron varias réplicas de más de 5 grados de magnitud que se sintieron en todo Bali y en las islas vecinas de Lombok y Zumbagua, pero no se reportaron daños significativos.